A mí no me interesaba ganar el debate, a mí me interesaba que ganaran los pueblanos el debate. A mí me interesa que la elección la ganen los pueblanos, porque cuando gana el candidato en el sentido más amplio del concepto, es eso. Yo no tengo pensado en enriquecerme en el campo. No quiero salir como el gobernador más rico del Estado. Quiero caminar como camino hoy ayer prometí tres cosas que para mí son muy profundas, muy profundas, frente a mi padre. Es un hombre sencillo. Ahora que fue la doctora Claudia Sherbaum a Izúcar de Matamoros, cuando la despedí en la carretera, en el carro, del centro hacia la calle que va al mercado, está una avenida, una callecita como de 30 metros, donde está Papelería Armenta. Ahí, que comunica a Soca, Papelería Casa Armenta. Ahí mi papá trabajó como despachador de la Papelería 40 años antes de irse a Cachillo. Ahí, 40 años. Él no era el dueño de la Papelería, era el empleado de su hermano, mi tío Raúl. Y gracias a eso, él nos dio educación, igual que mi abuelita y mi mamá. Pero mi papá es una persona extremadamente sencilla.